¡Qué bonito cuando te veo! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Ay! ¡Éxito desde el pan de flores! ¡Con mucho sentimiento! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no para de notar! ¡Y que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito cuando acarició tu guitarra yo entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Siempre así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Sí, tu ser!